Música Trabajadores sindicalizados del departamento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Ciudad Valles exigieron el incremento al salario que establece la comisión del contrato colectivo a la dirección general del organismo para esto pararon las actividades como una forma de presionar usarios que acudieron a pagar su recibo tuvieron que retirarse Alejandro Ballesteros Corona, líder sindical por su parte explicó lo siguiente Aquí es que de hecho le manejamos al director general es que nosotros como directiva hemos estado pláticas con ellos pero no nos han dado respuesta entonces los trabajadores pidieron audiencia con el director general nosotros como directiva pues tenemos que apoyarlos entonces estuvimos en la reunión o sea la gente quiso hablar ¿Cuál es el problema? Es un incremento que se señala por medio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que establece la comisión que se nos aplica a nosotros por contrato colectivo entonces al parecer no se va a aplicar entonces nosotros ahorita la gente nos preguntaban a nosotros ¿Y el paro fue una forma de presionar? No, no fue un paro vuelvo al tema o sea sencillamente está establecido en nuestro contrato colectivo que los asuntos relacionados con los trabajadores se tratarán en el horario o en el lugar de trabajo o sea nosotros ahorita le decíamos al director también de hecho es una propuesta que da el sindicato de que pues los asuntos entonces establezcamos otros horarios por ejemplo establecerlos de 4 a 8 de la tarde de lunes a viernes pero tenemos que entender que la dirección general nos tendría que aceptar esto porque ahorita en el contrato está establecido que será en el horario de trabajo todo lo que competa entonces le estamos diciendo al médico bueno para no afectar a la ciudadanía porque pues si ustedes vieron que algunos trabajadores vinieron aquí a la reunión entonces pues de alguna forma se afecta a los usuarios entonces nosotros le estamos proponiendo a la dirección general que se establezca un horario fuera del trabajo pero eso tendría que establecerse en el contrato colectivo y que la dirección esté de acuerdo La reunión después de casi dos horas terminó y fue pospuesta para el día miércoles a las 12 horas donde se acordarán los temas relacionados con el aumento al salario que según les corresponde así lo manifestó Ballesteros Corona para el Mañana Multimedios Sergio Compea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.